Darrell Brooks, el conductor de una camioneta que envistió antier un desfile navideño en los suburbios de Milwaukee, con saldo de al menos cinco muertos y 40 lesionados, estuvo involucrado en una pelea doméstica minutos antes del incidente, informó el jefe policial local Dan Thompson, quien añadió que no hay evidencia de que se haya tratado de un ataque terrorista. Thompson indicó que no hay evidencia de que Brooks conociera a alguien en el desfile. El sospechoso actuó solo y el motivo aún se investiga de acuerdo con el jefe policial. Las autoridades pretenden presentar cinco cargos de homicidio intencional contra Darrell Brooks de 39 años. Los fallecidos son cuatro mujeres de entre 52 y 79 años y un hombre de 81.